saludos amigos en este vídeo les voy a mostrar cómo encender una moto taxi con la batería descargada ponemos la moto en una pendiente subimos el calentador pasamos a primera y soltamos rápidamente así de esta manera va a encender ya estando encendido podemos bajar el calentador y listo ya sería todo si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones recuerda esto sólo es en caso de emergencia que no puedas encender recuerda darle mantenimiento a tu batería para que te siga funcionando bien esto funciona en mototaxis motocicletas y carros estándar así que espero que sirva este tics hasta la próxima